La Universidad de Ciencias Médicas de Granma llevó a cabo este viernes en su facultad Celia Sánchez Manduley de Manzanillo la graduación número 42 del año fiscal y curso 2023. En total fueron 390 médicos, de ellos 9 en la especialidad de estomatología. En la ceremonia recibieron la condición Mario Muñoz Monroe, 36 egresados. También 8 resultaron merecedores del premio al mérito científico. Especial momento fue cuando entregaron los 62 títulos de oro, entre los cuales destacaron especialmente Susanne Santiesteban Puerta y Alejandro Luis González Miranda Guerra, graduados más integrales de este centro de estudios. Cuando a uno de los grandes de la medicina, don Gregorio Marañón, le preguntaron cuál es el fondo último del ser humano, respondió rápidamente, la vocación. La vida de un ser humano gira en torno a su vocación. La nuestra, hace casi siete años, se sustentó en el alivio del alma y el cuerpo y en la esperanza sanadora y popular de curar a mando. El acto fue presidido por Judelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia de Granma, Yanexis Terry Gutiérrez, la gobernadora de esta demarcación, y por el máster en ciencias, Aníbal Ramos Ocarrás, rector de la Alta Casa de Estudios. También asistieron prestigiosos facultativos e invitados. William Sánchez y José Ortiz Benet, Canal Cubano de Noticias.